Hola chicos, hoy estamos en el AirTraday Let's Dove Pues, voy a mostrar este coche Pero, me dio un perezón de la hostia Os voy a mostrar este coche Que ya tengo todo mejorado Vamos a ver si llegamos a la primera carrera Ya estamos en el último tramo Vamos a ver como va Y me faltaría la... ¿Cómo se dice? También es bomberos Y el mega camión Tocho Y quizás el próximo sea el mega camión Tocho El próximo video Ya luego por fin podemos acceder a... A las misiones y las otras cosas que tengo que investigar El juego... El juego... El juego es el último punto de control Ahí es el practicador para conseguirlo renovar Pues es que mira un perezón Que veáis lo mismo Así que he pensado, hago este y ya luego el final y... ¡Bum! Les muestro las misiones a ver si es algo distinto Y si no, y si es algo parecido Pues es nuestro 1-2 Y así... No sabréis Y así empezaremos con... ¡Otro juego! 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 Esta camioneta... Que al principio... No te llegare... No hubiera llegado aquí ni lo grano Y aunque mejor hadé todas las cosas... A 1-2 No es que al principio Las cosas venían Tenéis que tener mucho cuidado De no romperlo mucho Y si no se folla Esta parte Ya os he dicho Las partes hacia abajo Y tenéis que tener mucho cuidado De no romper El propulsor O si diga Porque se puede quitar O romper Y como lo rompáis Y estoy saladito del tramo Que parece Que puedo llegar Cuando llegue en el primer intento Vamos ¡Sí! Oh yeah papi Hemos podido Llegar Un poquito tiempo Los tres minutos Que llevo del video Y veremos Este nuevo coche De la hostia Madre mía Primero vamos a ver Hasta donde llega Así en plan Vamos un poco El circuito Madre mía Se nota que Esto sin mejorar Es Una mierdecilla Pero lo de Joder Cada vez hay más grandes Sendys Vamos Vamos A ver Un poquito más Aunque no está mal Hacer como Digamos un tercio Del tramo Más o menos Vamos a ver Que mejoramos Esto Y esto Madre mía Como le queda Al turbo Por Dios No vamos Allá Teniendo Más combustible Y un turbo Que luego Desare al final Para ver Si puedo Mejorar Un poco La marca Y conseguir Un dinadete Que lo necesito Que si no El coche Me va a ir En poco Vamos 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 Y ahora si hemos llegado un poco mal a la mitad, vamos a ver si conseguimos hacer un poco más, no tengo ni para nada, ya se va a correr, no se va a proteger, vamos, aunque aunque parezca quizás alguien pudo haber llegado a menos tramo que yo con estos dos mejores o incluso a más, en plan, más lejos, eso depende de la persona que tiene que contestar si, en las partes de arriba que también pueden ser mejor, en plan, atajos y eso, esto es, mira, esta es, me he superado, cojones, yo ya he superado, me he superado, me he superado, venga, vamos a ver, que le pasa, ahora va, vamos a mejorar un poco, a ver a donde llego, mejor, en plan, la mierda que corta, a ver como es y ya está, ya en el próximo video es mostrar como ha quedado, tú me ha dado un coche, y cuando venga el próximo coche también, el camino, el camino ese, o tractor o lo que sea esa cosa, con eso vas en la vida real y aparte es el tráfico, lo que me encantaría saber si hay gente en la vida real que gastaría dinero en plan, no sé, esto te creo, vamos a ver, vamos a ver un videocito, un videocito, bueno, ese es el tepudo, pues aquí le gusta a mí, que ya vean, yo no lo descargaría ni de broma, bueno, una más, para conseguir algo más tocha, y si no, pues eso lo dejaremos, ¿por qué te maldices me ponen el mismo video? eso jode, ¿a qué sé chicos? en plan, estáis, por ejemplo, cuando estáis viendo un video de algún play, que seguro, si lo seguís de ahí, o estáis viendo ahí el video tan tranquilamente, y de repente hay uno aquí, que jode, lo voy a dejar en la rueda, si lo dejamos ahí, esa cuchilla no está ya nada, esto ya los habéis checados, son de papel ahora, me gustaría saber qué pasa con el último tramo, quizás haya un zombie mega gigante, al final, nada, yo diría que sí, ¿ahí habéis visto el video este de Got Talent y el C.H.A.R.S. la gente de hoy en día, en plan de sus cosas, no lo conocemos el verdadero, el verdadero arte, hola, soy el C.H.A.S. y te voy a romper la cara, pimpinela, esta será la última forma, la gente de hoy en día, que no lo conocemos el C.H.A.S. siento no hablar pero es que tampoco se me ocurre qué opinar porque parte todo lo mismo quizás algún día haga un top no sé, ya veré, esto me he pensado en algo que sea aquí parece que nos quedamos antes atrapados y hemos llegado bastante lejos pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado chicos dadle un buen like, suscribiros al canal qué más venga, que os estoy dando rollo y adiós